En estos tres días, ustedes, señores y señoras delegados, han compartido sus perspectivas sobre los retos y desafíos de cada uno de sus países de la región y del mundo. Pero además han compartido profundas reflexiones e ideas sobre cómo gestionar de manera más efectiva las transformaciones indispensables en nuestros modelos de desarrollo, que fue el ejercicio al que precisamente les invitamos a hacer en este cuadragésimo periodo de sesiones de la CEPAL, a partir del documento de posición que les presentamos en un espíritu de repensar, reimaginar y transformar los modelos de desarrollo de la región. La presidencia peruana hasta el año 2026 buscará impulsar una mayor cooperación en este marco, para alcanzar un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables. Los invitamos a participar activamente en las conferencias, proyectos de investigación y actividades varias de cooperación técnica coordinadas por la CEPAL. Los cambios que hagamos en los próximos años serán claves para encaminarnos a un futuro más equitativo y más sostenible.